Hola mis queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes. Esta vez les presento la canción Nuestro Amor Vivirá. La canta mi hijo Milton Loviel. Ojalá que les guste y también ojalá que les sigan suscribiendo y compartiendo mi video. Muchas pero muchísimas gracias. Nuestro Amor Vivirá Nuestras bellas noches que ante Dios quedó un amor. Fueron muchas caricias y besos un caudal. Y aunque fue despedido, este amor prohibido tuvo un triste al final. Y ahora los daños no logran que yo olvide La esencia de los besos que ayer me hacían vibrar Nada importa que pase, que pase lo que pase Y si el mundo se acaba, que se acabe ya Y cuando no haya nada, cuando todo termine A pesar de todo eso nuestro amor vivirá ¡Epa! Nuestra La de otro y mis besos te operan Mi cuerpo se revela cada vez que recuerda De cada hora que ya volvó Duerran este cariño igual que el sufrimiento Que si llega la muerte por Dios ya nada importará Nada importa que pase, que pase lo que pase Y si el mundo se acaba, que se acabe el día Y cuando me ha llamado, cuando todo termine A pesar de todo eso nuestra libertad La de otro y mis besos te operan